Iniciamos esta emisión con una información lamentable y es que un hombre fue ultimado de varios disparos por desconocidos a bordo de una motocicleta en el sector Camboya de la ciudad de Santiago, siendo este el segundo hecho de sangre aparentemente por sicariato, esto en menos de 48 horas. La víctima fue identificada como Tommy Marte Severino, alias el turco, de aproximadamente 37 años. Estaba, según las versiones, sentado con un menor en una compraventa, propiedad de su pareja. Estaba dando una motocicleta e interrumpieron el juego que tenía y le entraron a una persona tranquila, se dedicaba al trabajo, venía su ropa, venía su ropa junto con su esposa y su hijo. Incluso el mismo hijo de él estaba sentado con él. Hasta el momento las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni quienes cometieron este hecho.